La parroquia de Cutuglahua se encuentra limitada al norte del cantón Quito, al sur y al oeste con la parroquia de Tambillo y al este con la parroquia de Uyumbicho. Cutuglahua fue parte de la parroquia de Uyumbicho, pero el 29 de agosto de 1950, por iniciativa de sus pobladores, nace la idea de solicitar al gobierno municipal se eleve a parroquia rural del cantón Mejía. Cutuglahua significa olia grande y brillante para todos. Hola, continuamos con nuestro recorrido. Nos encontramos en la parroquia de Cutuglahua, donde podremos disfrutar de los atractivos culturales y artísticos que hacen de este lugar un espacio único. Junto al GAT Parroquial de Cutuglahua se encuentra uno de los primeros abastecedores de agua para el ferrocarril que unió Guayaquil y Quito desde 1908, bajo la presidencia y mandato del general Eloy Alfaro. De acuerdo al censo de 1950, la parroquia de Cutuglahua tenía 760 habitantes y luego de haber pasado cinco censos, en el censo del 2010, Cutuglahua tiene cerca de 17 mil habitantes, pero a la fecha, de acuerdo a las aproximaciones, Cutuglahua sobrepasa los 25 mil habitantes. ¿Por qué? Porque prácticamente es un dormitorio de la ciudad capital de Quito. La mayoría de personas vienen de las provincias y se radican aquí en Cutuglahua por la cercanía a sus lugares de trabajo que se encuentran en la ciudad capital de Quito. Uno de los destinos turísticos que ofrece la parroquia de Cutuglahua son las piscinas manantial del sur, donde podrán disfrutar de todos los atractivos que ofrece este destino. Junto a la avenida Pedro Vicente Maldonado, kilómetro 1, se encuentra el complejo turístico, mismo que es generado por emprendedores latacungueños, que llegaron a la parroquia en los años 90 y que hoy en día es uno de los centros de relax y recreación más importantes de la parroquia, donde su principal servicio es la recreación acuática. Algo muy importante quizás que contarles que este es un complejo caracterizado por un emprendimiento familiar. Como muchas de las familias que pasamos en los años 90, mi padre tuvo que emigrar fuera del país para poder hacer un futuro mejor para su familia, pero sin querer dejar de lado nuestra querida parroquia Cutuglahua, que nos ha brindado todo su amor, todo su cariño, por darnos esa oportunidad a los complejos, a nuestra querida parroquia, a todos quienes empujamos de una u otra manera, no solo a nuestra parroquia ni a nuestra provincia, sino a nuestro país, por un futuro mejor que sí podemos. Con un esfuerzo y sacrificio seguro saldremos todos adelante. Muchas gracias queridos amigos. Uno de los lugares representativos en la gastronomía aquí en la parroquia de Cutuglahua es el restaurante Bachita. Acompáñame. Junto a la unidad educativa 2 de agosto, se encuentra el restaurante Bachita, de la señora Beatriz Torres, chef de profesión, quien a través de sus deliciosos almuerzos y repostería, ofrece una gastronomía de primera calidad para su población. En esta ocasión les hemos preparado un delicioso churrasco y un delicioso camarones apanados que ofrezco en los segundos de mis almuerzos, que ofrezco a toda la parroquia, de lunes a viernes de horario de 8 a 3 de la tarde. Estoy gustosa de atenderles. Cutuglahua, tierrita mía, pedacito de suelo, qué linda campiña, carita de cielo. Como flor de este valle naciste un día y hoy eres el orgullo del cantón Mejía. En ti las praderas, los barrios y aldeas florecen cual ramos de vivas estrellas y los niños cantan como pajarillos que por las mañanas alegran sus nidos. Yo te amo porque eres tierra de grandes hombres que con la lucha de sus corazones buscan el progreso, que son grandes dones. Allá en la montaña de Taita Tacazo, con alegría te canto mi loa y te saluda inclinando la frente al otro lado, amo Pasochoa. Qué linda olla dorada es mi Cutuglahua, palabra que se forja en las vertientes de agua, que hasta el alma endulzas, das vida a las flores. Por eso te canto y te saludo, Cutuglahua de mis amores. Que viva mi Cutuglahua, que viva mi patria chica. En el año 2001, la población de Cutuglahua fue de 9.500 personas, pero en la actualidad, se estima que la población sobrepase los 25.000 habitantes. De acuerdo a las últimas elecciones presidenciales del 2019, Cutuglahua es la parroquia rural con mayor población dentro del Cantón Mejía, con 32 kilómetros cuadrados de extensión. Esta parroquia acoge a miles de ciudadanos de diferentes provincias del país, mismos que se sitúan en los 35 barrios legalizados de la población. Acarte en el diáltable equipo ywersпервыхada FM. No, no se pese a que debes a поставar. Pero ya sea que trabaja el momento de la población against Spieler, que sea importante de New York No, no, no. Vale, día. Decoración Internacional de la población. Son��quote vermeld officer-es balances. ¡Gracias! 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 De la misma forma, su historia y sus lugares representativos hacen de esta parroquia uno de los lugares más importantes del cantón, mismo que con el pasar de los años servirá de ejemplo en el ámbito de desarrollo rural. ¡Gracias! ¡Gracias!